El partido ya con algunas temporadas todavía joven y todavía con un buen futuro Es el América el que pone valor en movimiento, vámonos, vámonos, vámonos Con el primer tiempo tocando valor hacia atrás Que viene nuevamente el equipo de casa Atención parece buena, el disparo Sale a las manos, sin problema para Balagón En una buena llegada, saliendo desde atrás Y cerca estuvo el equipo de Tijuana Velocidad Pero tampoco era para Roque aquello, te acuerdas El disparo, la reacción de Balagón Cuando viene el disparo, un disparo sorpresivo Le pega muy bien Kevin Castañeda Para buscar un remate que a veces entra demasiado corto Allá anticipándose, ganando el balón Madrigal Y llegó a pegarle apenas a un costado de la portería Vamos a ver acá En el tiro de esquina, acá se vea el tiro de esquina Y el balón que queda todavía ahí ¡El disparo! Como venía bajando, el balón se va por un costado Toño Vaz Cayó bien el servicio Y tocó a Ilian allá de primera Y acá está el servicio bueno para el cambio de frente Parece una buena oportunidad para el equipo de acá Para el América ¡El disparo! Potente El rechace con el disparo Salvador Reyes Se tiende allá Toño Rodríguez Y no quedó en una buena posición para empujar a Ilian Hernández Ahora el servicio Aquí viene José Vito El chicote va por el otro lado El servicio intentando buscar al chicote El disparo cuando viene bajando El balón le pega Justo como viene tratando de agarrar el balón Con la competencia Ilian Hernández La mandó por un costado Empiezan los movimientos Aquí está el chicote El tiro de esquina El remate que queda ahí ¡Fuera! A un lado Ramón Juárez Cabeció Le quedó el balón ahí Después de un bote No le puede dar una buena dirección Se salva ahora el equipo de show El bote pero hasta el momento me parece que va bien Aquí viene Tijuana La llegada de Martínez ¡Qué buena barrida! ¡Qué buena barrida! Extraordinaria diría yo Este joven Sebastián Martínez Llegando de atrás Parriendo con todo Después de la gran jugada de Silvio Martínez ¡Vean qué buena barrida! Los que están arriba No son fáciles de quitar Acá viene el servicio de Kevin Castañeda ¡El remate de Carlos González! Y otra vez Balagón No era tan difícil esta atajada Pero siempre está atento El que es muy vivo para rematar Es Carlos González Richard Sánchez Un jugador Despericia Un segundo gol a la final Para el equipo de América Acá viene Kevin Balanta ¡Vámonos con el segundo tiempo! A para Tijuana Se mueve Carlos González ¡Le va a pegar! ¡El rebote! ¡Y la reacción! ¡Excelente de Balagón! La segunda Le desviaron el balón Viene Reacciona Se tira La suelta Y antes de que llegue Tití Vuelve a reaccionar Y la manda Afuera Tira la esquina Otra vez Carlos González Con el movimiento Y el servicio Allá Carlos González Que llega barriendo Muy bien Ahora el que va Es Israel Reyes Evitando el remate Están pidiendo una mano Están pidiendo una mano Vamos a ver nuevamente La jugada Como un refuerzo Vaya por este consulado 2024 Se habían roto Los ligamentos De la rodilla Y mira Qué bueno Que el palazo Está rápido De regreso Gran salida ya De Tobio Rodríguez Cuando llegaba Con todo Dilean Hay un controlazo Bueno había en servicio El tiro a esquina El remate No es Atajadón de Malagón Pero atajadón Gran remate Abajo A donde le duele El arquero Estuvo atrás Marcando atrás Esperando que Zúñiga No tenga el balón Otro disparo De Carlos González Y Malagón Allá atrás Bueno pues mira Entre Malagón Y Carlos González Ya de gran Del partido Mira el chileno En la salida Vean a los dos Centros delanteros Arranca Carlos González Carlos González Carlos González Le quedó el balón A Zúñiga El disparo Desviado El disparo Que se va por un costado Cerca Estuvo Tijuana El equipo de Tijuana No pudo controlar Y acá viene América Atención con el chicote Atención con el chicote No El disparo ¡Gol! 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 ¡Gol de la América! El disparo De Patricio Sala Alguien la desvía Hay una jugada Antes Raúl De esto Que se deja El que pierde la pelota Pero después la recupera Y él es el que le mete El pase Para que pueda disparar Y pueda bueno Obviamente ser Cambiar Con esa intervención Del defensor De Tijuana Raúl Pero yo le doy Todo el mérito A Zendeja Aparte Es una gran jugada Zendeja Dura malagón Lo de Chava Reyes Pues mira nada más Mira Como se anticipa A primer poste Define muy muy bien Mira el error La parmenta Sí La tira hacia atrás Pero lo de Reyes Pero lo de Reyes Muy bien Muy vivo Muy bien Pero aparte Define muy bien De verdad Mucha tarde Hay otro centro alantero Ya en el América Pues sí No tuvo No tuvo contundencia Y enfrente Un gran arquero Y el América Consigue una gran victoria De un equipo alterno De un equipo De un equipo De los suplentes América gana En Tijuana Y vuelve